Vinilos Lo que más llama la atención son los vinilos Obviamente Originales estos, mirá Este... Americano, ¿no? Rock and Roll Music Donald Ross Después, dentro de un par de días El 9 de septiembre se edita una nueva versión de este disco De Hollywood Punk Ok Los dedales para tocarse Vos querés ver... Ya los vimos, no te preocupes ¿Querés poner? ¿Querés usarlos? ¿Así no te pinchás? ¿Querés usarlos? Quiero sentirlos Este es... ¿Qué decías? Este se vuelve a editar Con nueva etapa Y con nuevos temas Ahora el 9 de septiembre Se vienen dos cosas importantes Esto el 9 de septiembre Y una nueva película Que muestra las giras Desde el 16 de septiembre Bien Acá tenemos un disco pirata de ellos De todos estos ¿Cuál es la rareza? De estos que tengo acá Me dice que tenés en la mano Son las mayores rarezas ¿Sí? Porque no está editado en ningún lado Este es de Israel Mirá, es de Israel Long Road ¿Y qué? ¿Por qué pirata? ¿No está editado? Claro, porque son grabaciones inéditas De las últimas grabaciones Se suena de Get Back, mirá Claro Enero del 69 Tiene... I told you before Madman, My Imagination Eh... Cuatro temas nomás Sí Lo que pasa es que son zapadas largas Muy largas Cuando ellos habían decidido volver a las raíces ¿No? Bueno, primer disco Primera edición norteamericana De Beast The Beatles Cuando explota la Beatlemania En el año 64 Ese es el look más tradicional ¿No? Sí, tal cual, ¿no? Flequillo Y muy mainstream del principio Ah, pleno ¿Eh? Primer disco editado también En Norteamérica Pero por otro sello El VJ Este es muy buscado también ¿No? ¿Se juntan mucho a intercambiarse cosas? Sí Hay un grupo de Facebook Sí El grupo Facebook nuestro Llaman The Beatles Byres Fans Club Hacemos reuniones Hicimos la primera juntada A Beatle en el 2012 Nosotros en Parque de Odavia Que vino ¿Es solo con integrantes de Argentina? No, no puede venir gente de afuera también Pero el día que lo hicimos La gente más que nada de acá Y contento Es decir Es una gran comunión de música en realidad